Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal, seguimos con información y al vídeo diario. Hoy toca un vídeo interesante en el que vamos a ver los gestos de las manos en el nuevo gacha. Te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás para no perderte ninguno de los vídeos y compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de todo esto. Y si ya estás suscrito significa que ya eres parte del team, así que espero que lo pases genial. ¡Empezamos! Todos estamos deseando que muchas cosas lleguen al nuevo gacha y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es una de ellas. Esto era algo que muchos y muchas pedíais, la verdad. Toca ver y comentar dos imágenes muy interesantes. Vamos a ello. En la primera imagen vemos todos estos posibles gestos, pero antes de nada deciros que esto es solo un concepto. En el juego habrán, y a lo mejor, mucho mejor. Y bueno, podéis ponerme en los comentarios qué os parece, porque yo creo que muchos de vosotros queríais esto. Yo opino que puede dar mucha más variedad y posibilidades dentro de las historias, incluso dentro de, quién sabe, de los otros modos. Ya que no vamos a negar que cansaba siempre estar con el mismo gesto de las manos. Entonces han hecho muy bien, Looney, en hacer esto en el nuevo gacha. En tener distintos gestos para las manos, ya que puede ofrecer distintos tipos de posibilidades para todo, la verdad. En la siguiente imagen vemos que es una historia subida por Looney a su cuenta de Instagram, en la que pone que va a empezar a programar la customización ahora, es decir, a empezar con los códigos para programar todo esto que lleva. Y vemos que en la parte de abajo pone Hand Left y Hand Right, es decir, mano izquierda y mano derecha. Eso nos hace pensar que, si le damos ahí, pues cambiará nuestros gestos de las manos o nos dejará poder editar cualquier cosa de nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que esta imagen es muy interesante, porque vemos que, de verdad, Looney ya está con los preparativos y que espero que llegue pronto el nuevo gacha. Por curiosidad, también podemos observar que debajo, donde los modos, vemos el modo Unich, el gacha y el Battle. Ya sabéis que este nuevo gacha club va a tener tantos modos que va a haber un montón de contenido aquí en el canal y, sobre todo, en la comunidad, claro. Todos estamos deseando probar esto. Por ahí en los comentarios, ¿qué os ha parecido todo esto del vídeo de hoy? Yo me despido por aquí. No te olvides de compartir el vídeo y suscribirte si no lo estás. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!